Vida y Salud llega en nombre de Atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito. Vida y Salud, con el Dr. José Gregorio Rodríguez. Buenas noches y bienvenido a nuestro programa Vida y Salud con el Dr. José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo para iniciar otro interesante programa en la ventana a la salud. ¿Quién de ustedes, le hago la pregunta, no tiene una mascota o no ha tenido una mascota en su casa? Para ello contamos con un especialista que es veterinario y que nos va a decir todo lo relacionado con esos animalitos que muchas veces tenemos en la casa y desconocemos de esos seres vivos que están ahí con nosotros, que también piensan, padecen y sufren como nosotros los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces no saben cómo transmitir esos sentimientos y esos pensamientos. Para ello el veterinario nos va a decir todo lo relacionado a esas mascotas que los tenemos como parte de la familia en algunas ocasiones, pero mucha gente en otras ocasiones lo tienen como un objeto más. Y es un ser humano, perdón, es un ser vivo que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger porque son a veces inofensivos, indefensos y que ellos por sí solos les cuesta valerse y cuidar. Para ello el invitado, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor José Gregorio. Están bien, gracias a Dios. Y bueno, agradeciendo su invitación al programa y sobre todo por el tema que vamos a tocar, que como le comentaba yo por mensajes, que mucha gente dice, ajá, tengo una mascota. ¿Y ahora qué hago? Porque adquieren unas mascotas y no tienen ni idea de que ese es un animal que necesita cuidados, médicos, alimentación, baños, de todo eso. Y muchas veces lo consiguen en Navidad como un regalo para los niños, pasa la novedad a los pocos meses y después una carga para las familias que no saben qué hacer con ese animalito. Bueno, hoy vamos a tocar algunos puntos para ayudar a estas personas. Así es. Entonces fíjate que Endris dijo el título del programa. Tengo una mascota. ¿Y ahora qué hago? Me llegó otro miembro de la familia. ¿Qué hago con ese miembro de la familia? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo cuido? Pero antes de entrar en materia, vamos en este segmento, como lo tenemos acostumbrado, a indagar un poco la vida personal, humana y privada de nuestro invitado Endris Vicente. Le quitamos su título de veterinario. Lo vamos a dejar para el segundo bloque de este programa. Y ahorita vamos a tratar a Endris Vicente como persona. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Barquisimeto. ¿En qué fecha? En el primero de diciembre de 1969. Es sagitario. Sagitario. Sagitariano. Ajá. Acá en el Hospital Central Antonio María Pineda. Mis padres son también larense. Más padres del Guayabo, una población que está de Guayaca más arribita, por las montañas. Y mamá de Barquisimeto. Mis abuelos. ¿Cómo se llaman? ¿Tus padres están vivos? Si están vivos, ¿cómo se llaman? O si fallecieron, ¿cómo se llamaron? Bueno, mi padre lamentablemente falleció hace seis años. Vicente Raimundo Tona, segura. Ajá. Y mamá, Carmen Elena Vázquez de Tona. Mamá sí está con nosotros. Ah, pero todavía contigo. Qué bueno. Tienes un tesoro a tu lado. Sí. Apeja músico y bueno, por ahí tenemos una vena musical por parte de ambos bandos de la familia. Eso es importante. Sí. Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, es que mi infancia, bien, ¿verdad? O sea, los recuerdos de la infancia son todos bonitos, pero divididos en dos ciudades. Ajá. Porque cuando yo tenía dos años, que eso no recuerdo, nos mudamos a Maracay. Ok. Porque papá consiguió trabajo allá en la Tabacalera Nacional. Y nos fuimos allá. Regresamos de Maracay cuando ya yo tenía siete años. O sea, lo que fue el primer y segundo grado, lo cursé en Maracay. Y allá teníamos, estábamos muy pegados con unos primos, ¿verdad? Nosotros teníamos hermanos de una hermana, hijo de una hermana de papá que vivía allá, como a una cuadra de nosotros. Y regresamos aquí a mitad de año escolar. Fue algo medio turbulento, pero aquí ya estaban nosotros. Vimos que ya era una casa. ¿Y qué jugaba Hendrix en esa infancia? En la infancia yo creo que lo que más jugábamos, lo que recuerdo, por ejemplo, en Maracay, la casa tenía muchas plantas, tenía matas de aguacate, de ciruela, porque se da mucho la ciruela y el mango. Ok. Entonces, mucho de los recuerdos de la infancia es jugando uno... Atreparo. O sea, hacer el papel de mono y de tarta. Muy bien. Y en esas monerías que hacías, monadas, ¿no te caías? ¿Nunca tuviste caídas? Lo que estábamos conversando la otra vez, que decíamos, tan ágiles que éramos en esas ramas y ahorita, oye... No, ahorita ni se te ocurra. Ni se te ocurra, pues la fractura va a ser candela. Muy bien. Paso a la infancia, viene la adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? La adolescencia la vivimos aquí en Barquisimeto ya, ¿verdad? Ajá. Era un poco rebelde, pelo largo. Ok. Hippie. Hippie de la época. Vamos, porque era esa época de... ¿verdad? Ajá. ¿En qué año nos remontamos? Los años 80, ¿verdad? 80, ok. Sí. Bueno, para los contemporáneos, años 80, para otros son los mejores. Claro que sí. Es el proceso musical, tanto afuera como el talento nacional que me dio en esos años. Y la moda de los 80, por tu nombre. Ah, bueno, que estaba comentado, me enrollaba esto y era Miami Vice. Es correcto. Los pantalones pegaditos aquí, tubitos, chanquitos. Tubitos. O sea, sí. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la primaria, la básica y la división? Ajá. La primaria en la escuela, en ese tiempo nosotros le decíamos la Estela Cecchini, que es la Chiquini. La Estela Cecchini, que está en la 30 con 33. Ok. Ajá. Ahí fue la primaria. En la secundaria, ¿verdad? Fue en el Liceo Pastor Rópez, que lo tenemos frente a la casa materna. Ajá. Allí está el Liceo Pastor Rópez, en esa época era de primero a tercer año. Ajá. Y después, cuarto y quinto, lo hicimos en la Miguel José Sánchez. Que es en la Libertador, al lado del Polideportivo. Hay varios centros allí, ¿verdad? Está la ETI, que es una técnica industrial, el Waldron, al lado del Polideportivo. Estamos nosotros en el Miguel José Sánchez, al frente del Cotopaú. Muy bien. ¿Qué te motivó a estudiar veterinario? Yo desde pequeño veía muchos documentales de animales. Ajá. Muchísimos. Bueno, todavía los veo. Ajá. Eso yo creo que fue lo que más me motivó a esa parte, a estudiar veterinaria. O sea, pero en esos documentales es más que todo la zoología lo que se ve, ¿verdad? O la zoología es biología. Ok. No era la medicina que es en lo que se basa más la veterinaria. Ya cuando estaba haciendo los estudios veterinaria, oye, recuerdo que hubo un solo tema que yo siempre digo. Lo que me llevó a estudiar veterinaria fue un solo tema en una materia, que fue con fisiología, para un parcial de la que salió una sola pregunta. De toda la carrera lo que me llevó a estudiar la veterinaria era una pregunta de un parcial, en el quinto set. Bueno, pero excelente. Pero por allí, no, no, después uno le va agarrando cariño. Y dentro de la veterinaria, tú te especializas porque la veterinaria es como los médicos generales, agarran una rama. Sí, uno se va yendo hacia diferentes ramas. ¿Qué rama agarraste tú? Me fui más que todo, al principio yo me estaba buscando por la parte de avicultura, ¿verdad? Ok. Pero después me fui decantando por la parte de mascotas, mascotas y, bueno, me quedé con eso. Y por eso que estás sentado enfrente mío para hablar de la mascota. Sí. Muy bien, por la experiencia que tienes. Seguimos sin el título, te volvemos a quitar el título de veterinaria. Vamos a conocer a Endris, el ser humano. ¿Color favorito? El azul. ¿Color que no te colocarías porque no va con la personalidad? Creo que el rojo. No tiene nada que ver con los partidarios políticos. ¿Perfume favorito? Miren, perfume favorito, después de las marcas. Sí, claro. Ellos nos pagan a nosotros, estamos aquí por ellos. En la que tu nombre nos va a pagar. ¿Cuál te gusta? El 212 Sexy Men de Carolina Herrera. Ah, Carolina Herrera siempre la está patrocinando. Muy bien. Ya saben, seguidores de Andris, para que sepan que le gusta Carolina Herrera. El muchacho no pide nada. Sí. Muy bien. Para, olor o aroma que te trae recuerdo. Olor, oye, yo creo que hay un recuerdo que yo tengo muy fijo, un olor de la cocina, un olor como a especias, y eso de una vez me remonta a mi abuela materna, mamá Roselia, le decíamos, la mamá de mamá, bueno, era verdad, porque ella murió en el 75. Pero fíjate que el recuerdo es tan vago, porque yo apenas lo último que recuerdo tendría yo 4 o 5 años, cuando veníamos de Maracay de visita, y la veía, y por eso me lleva a ella, porque con su delantalcito blanco en la cocina, una cocina bastante ahumada, verdad, porque es una cocina de que no sé. Es correcto. Y un olor, y debe ser por el abrazo que ahí sentía esos olores. Entonces fíjate que los aromas. No es una especie específica, pero sí es. Pero sí te viene el recuerdo, que es lo más importante y bonito de la vida. Y fíjate que un aroma, un olor, te trae buenos recuerdos, o te puede traer malos recuerdos también, pero a ti son buenos. Muy bien. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Te ve que te gusta todo, porque... El marrano. El marrano, el cochino frito. Ay, tomé un cochino frito. Caramba. Muy bien, lo que hace daño. Muy bien. Y alimentos que no comerías por nada del mundo. Alimentos que yo no sabía que eran alérgicos a los calamares. Ok, a los mariscos. A los que son mariscos. Y lo descubrí porque mi señora, la familia de ella sí son muy playeros y marinos, verdad. Todas esas comidas de mar. Nosotros casi nunca comimos esas cosas. Y allí fue donde me di cuenta que era eléctrico. Porque una vez estando en la playa con Lauren, pidió unas cosas de esas, salpicones y cosas. Y comí. No me hizo la reacción al momento, pero cuando nos montamos en el carro, venimos de regreso a Barquisimeto. Ella me empieza a ver que empiezan a salir como unas arañitas en los ojos. Dice que si no tenía otros síntomas. Y yo sí sentía que me estaba picando la garganta y me pasaba la lengua cada vez por el paladar. Claro, la tos es típica. Cuando ve, oye, era que estaba desarrollando una intoxicación por los mariscos. Entonces, bueno, ella misma me trató allí y me llevó unos esteroides. Ok. Como a los 15 o al mes, no sé. Yo le dije, estamos en el colegio médico aquí en Navarra. Y ella va a comerse una sopa de mariscos. Y yo le digo, déjame pedir yo uno y de verdad soy alérgico, ¿no? Y resulta que volví a hacer la alergia. Y entonces ya de ahí no las probé. Ok, pero es porque haces la alergia. Pero alimentos que no consumes porque no te gustan. Porque no me gustan. Está difícil. Ahora es buen bien. Muy bien. O sea que come todo lo que se le presente menos a los mariscos, señores, por la alergia. Porque si no, también los consumía. Muy bien. Nos quedan dos minutos. Vamos a ver. Vamos ahora a la cama. Estamos en la cama. ¿Te gusta el lado derecho o el lado izquierdo? Creo que duermo siempre desde el costado hacia este lado. Hacia el lado derecho. Derecho. Muy bien. ¿Te gusta con ropa o sin ropa? ¿Cómo es eso? Generalmente es como un chorro que uno duerme, ¿verdad? Ok. Pero si el cansancio es muy grande. Como Dios te trajo el mundo. Me quedaba así con ropa. Con ropa y todo. O a veces como Dios te trajo el mundo. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Si es la salsa en la pasta, arriba. Arriba. Y puedes ocultar un poquito abajo. Ah, ok. Muy bien. ¿Adentro o afuera? Adentro o afuera. Ajá. Si hay mucho sol, adentro. Ok. Y si no hay mucho sol, afuera. Si está fresco el clima, es mejor estar afuera. Ah, ok. Muy bien. Adentro o la naturaleza. ¿Con medias o sin medias? Épalo. Siempre uso medias. Siempre uso medias. O sea, que duermes con medias. Sí. En los años 80, ¿se acuerdan que ya moda con los cebagos? Ajá. Que uno no se ponía medias. Es correcto. Esa es la única vez que... Ah, que no sabe las medias. Muy bien. ¿Tu primer sueldo o pago por un oficio o por tu profesión? ¿Y qué hiciste con eso? Mire, mi primer pago por mi profesión. ¿O por un oficio? Que desempeñaste y te pagaron y tú dijiste, bueno. Bueno, bueno, por el de la profesión. Ok. Con mi primer sueldo me fui a recorrer la carrera 21 y compré. No me voy a creer esto. Yo compré un juego de vajillas en miniatura. Ajá. Que eran una cafeterita, tacitas, platicos miniatura. Ajá. Porque mi mamá nos había contado que cuando ella era niña siempre quise un jueguito de eso. Mmm. Y nunca lo tuve. Y nunca lo tuve. Y eso fue lo... ¿Se lo regalaste a tu mamá? Y allá mamá lo tiene, como ella es artesana, pintora y eso. Claro. Ella lo acomodó todo, hizo un mini gabinetico. Allí lo tiene todo acomodadito. Qué bonito. Qué bueno. Eso es lo que recuerdo. ¿Y por tu oficio? Porque meditaste todo eso por tu profesión. Y yo por un oficio que hiciste. Antes por... Recuerdo que el primer trabajo que yo tuve fue ayudando a un tío que en baja descanse. Ajá. Tío Chires, que era Orlando Tomás. Él me contrató para que lo ayudara los fines de semana, mientras yo estaba en la universidad y así nos ayudaba económicamente. Y lo primero que yo compré con eso fue comida para la casa. Muy bien. Es un mercadito allá mismo en Lujano y lo llevo. Chévere. Vas caminando por Aquisimeto, te consigues con la lámpara de Aladino, sabes el cuento, la agarras, la frota y te salgo yo de genio. Te digo, te concedo tres deseos. ¿Cuáles serían tus tres deseos y por qué? Tres deseos. Primer deseo. Rápido que nos queda un minuto. Sí, yo creo que el primer deseo sería salud para mamá y nosotros. Ok. Segundo deseo. El segundo deseo, no sé si se puede entrar en política, pero sería... No, bueno, muchos han pedido eso. Sí. El cambio. El cambio, por resumirlo así. Ajá, el cambio. ¿Y tu tercer deseo? Sería volver a reactivar los tres deseos. Pero yo te voy a decir, ¿no? Porque el tercero lo gastaste reactivando. Bueno, te reactiva más salud y más cambio. Ah, bueno, es peor. Más lo que nos hubieran dicho un cambio para ti, porque entonces cambia, 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 cambia. Y por fin que eres, no sabemos. Muy bien. Vamos a montarnos en el carro de la saga Volver al Futuro. Nos trasladamos en ese carro, estamos dentro del carro. Nos vamos al pasado. ¿Qué época y qué civilización te gustaría vivir y por qué? Pues tuviste el 80 para acá. Sí, yo creo que... Pero vamos para atrás. Vamos ya por los 40. Época y civilización. Yo creo que el Renacimiento. Renacimiento y por qué? En Italia. ¿Y por qué? Todos esos artistas del Renacimiento. Muy bien. Don Davinci, Rafael, Miguel Ángel. Yo creo que sería por ahí, entre Florencia, Milano. Milano. Ok. Muy bien. Seguimos montando el carro. Ahora nos vamos al futuro. Al futuro. ¿Cómo te ves tú con 30 años más? ¿Con 30 años más? Sí. Más viejo, por supuesto. Sí. Arrugadito. Claro. A ver, cargo. No sé. Con 30 años más. Sí. A ver, con nietos. ¿Sigues trabajando? ¿O ya seguirías trabajando? Ya no con la misma intensidad, por supuesto. Pero sí. Muy bien. Te vuelves a montar en el carro. Nos volvemos. Vamos a tu vida. ¿Qué época o qué momento de tu vida quieres revivir y por qué? Bueno, ahí ya un poco más personal. Yo creo que mi hermano mayor murió hace 22 años. Creo que sería año de nuestra adolescencia. Él era tres años mayor que nosotros. Revivir esos momentos que compartiste con tu hermano. Sí, que compartimos con él. Muy bien. Ahora te pregunto. ¿El cáncer te ha visitado a ti? ¿A un familiar? ¿Alguien muy acercado? ¿Un amigo? ¿A quién? Oye, sí. Y nosotros tenemos una familia. Por nuestra familiaridad, ¿verdad? Que nosotros cuando vinimos de Maracay vivimos en la casa de mi abuelo. Y allí vivían como cinco núcleos familiares. Hermanos de mi mamá y todos los primos. Éramos como puros hermanos, ¿verdad? No sé. Fuimos creciendo con esa interacción familiar muy estrecha, las relaciones. Y hemos visto de cerca procesos cancerígenos en tíos, en primos. Y bastante esfuerzo y difícil, duro de recordar. ¿Eres católico? Sí. ¿Crees en qué? ¿En Dios? En Dios. Dios la divina. ¿Y lo practicas? Sí. Ok. Muy bien. ¿Crees en la muerte? Sí. ¿En la recarnación? En la recarnación eso está en el credo. Ajá. Uno, yo no sé si es por la misma, por el mismo entrenamiento que uno ha llevado. Ajá. Tantas cosas. Yo me gusta leer, ¿no? Siempre desde pequeño. Ajá. Como yo, siempre me dicen que era un ratón de biblioteca. Yo creo que en esta época hubiera sido un ratón de la internet, ¿verdad? Siempre hay esa confrontación de ideas, ¿verdad? Entre una cosa y la otra. Pero hay, a veces, por cosas duras, tú tiendes como a renegar por la tristeza, la rabia, ¿verdad? Y después terminas aceptándolo. Y eso es lo que siempre hace que se juegue entre esos dos bandos. ¿Y si reencarnaras en qué quieres reencarnar? No, si es de reencarnar. No, yo no creo en la reencarnación en vidas que cada vez vienen. Reencarnar, sino, digamos, en la resurrección de los muertos, se dice la religión. Muy bien. A la hora de tu muerte, ¿te gustaría que te entierren o que te quemen? La cremación. La cremación. ¿Cuál de los dos quieres? Bueno, yo la verdad, puedo echar un chiste aquí o no. Dale. ¿No quieres que te entierren? No, porque yo digo que siempre, porque esto es la cremación que dicen que lo botan al mar. No, actualmente la religión católica están haciendo los nichos y todas las iglesias. No, pero yo siempre, el chiste que yo decía era, bueno, si se quieren ahorrar el viaje hasta el océano, me bajan por la poceta, eso va a llegar a... Claro, sí, pero la religión católica lo ha aceptado, pero para que lo coloquen las cenizas en un centro sagrado, en un sitio sagrado y de ahí están los nichos de las iglesias. Todas las iglesias, aquí hay cinco o seis iglesias que están vendiendo los nichos. Entonces ya sabes que una opción es esa. Y por la inseguridad también, los cementerios están inseguros, están profanando la tumba, se roban todo, y paredes de coca. Sí, eso es de la rabia que le agarren los restos óseos de un pan. No, y el pobre muerto nadie lo va a ver. Sí, ajá. No mentira. Bueno, ya conocimos más o menos la parte personal, privada de nuestro invitado, ya sabemos cómo es nuestro invitado. Bueno, nuevamente estamos aquí en vivo y directo con nuestro invitado, el veterinario Endris Vicente. Quien nos va a hablar de un tema que tenemos hoy como título, Tengo una mascota, ¿y ahora qué hago? Vamos a comenzar, de lo simple a lo complejo. Ok. ¿Qué es una mascota? Por definición, ¿verdad? Tú buscas en el diccionario y te dicen que una mascota es como una especie de amuleto, fetiche, cosas así. Es correcto. Ajá. Ya entrando más al plano más occidental del trato hacia el animalito, se dice que una mascota es un animal doméstico que los humanos crían, bien sea por necesidad de apego, por darle protección, y de esa protección que le brindan a ese animalito, obtener ellos, resarcirse con, es decir, su bienestar particular, es una interacción, un feedback. Lo que ellos dan también ellos reciben algo de eso. Ajá. Decíamos lo de fetiche y esa cosa porque es según las culturas, ¿verdad? Porque lo que nosotros consideramos como animales domésticos, para otras culturas no lo son, ¿verdad? Y qué decimos nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hasta en Venezuela y más que todo en el occidente del mundo, los animales domésticos son los que se crían para obtener algún provecho, bien sea económico, bien sea deportivo, o en este caso bien sea afectivo, cuando se crían mascotas en la casa, ¿verdad? Por eso mucha gente generalmente tiene perros o gatos. En ese orden, más perros que gatos, algunos tienen aves, ¿verdad? Pajaritos. Ajá. Algunos que otros tienen algún rectil, iguanas, gente que le gusta tener serpientes, cosas, ¿verdad? Más que todo, y pececitos, ¿verdad? Ya cuando tienes otros animales que son más silvestres, es bueno que busques ayuda con el veterinario, el veterinario te refiera a especialistas en fauna silvestre, porque no es lo mismo que vas a estar criando un erizo, ¿verdad? Un monito, por decir monito, a los diferentes, ¿verdad? De las especies que hay. Animales que son generalmente o de zoológico o silvestres, y lo que estás causando es más bien un daño a ellos, reteniéndolo en tu casa, porque no cuentas con las condiciones adecuadas. Otra cuestión, ¿verdad? Si tú tienes una mascota, tienes que velar por ella. Por eso creo que es uno de los puntos que vamos a tocar. Tú no puedes tener cualquier animal. Ahora te pregunto, y disculpa que te interrumpa, ahora te pregunto, tengo una mascota, ¿cuál sería la mascota ideal y cuál animal se considera doméstico o tenerlo como mascota? Más que todo, más del 40% de las mascotas son perros. Ok. Y cerca de un tercio, o sea, eso es una, por una respuesta que se hace a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es el occidente del mundo. Cuando hablamos occidente, más que todo América y Europa. Es correcto. Porque hay culturas donde el perro lo ven como, como fuente de alimento. Sí, sí. O sagrado, o lo repelen, o el gato al revés, lo ven como, lo veneran como un dios, o lo odian como un demonio, cosas así. Pero en nuestro caso, en nuestra cultura, más que todo, ¿verdad? Esos animalitos... Entonces, 40% perros, un porcentaje, más o menos un 30%. Serían los gatos, los felinos, en este caso, los gatos. Y después viene un porcentaje menor, los peces, las aves, y los roedores también. Porque vean los hámster, más que todo hámster, bueno, hámster y curitos, cositas. Ajá, y por lo que decía, los reptiles entre tortugas, iguanas, serpientes. Muy bien. Y animales ya más simple. Pero lo ideal entonces, de esos animales, es los perros, los gatos, los pececitos, y las aves. Muy bien. En las aves tenemos los loritos, loros, guacamayas, que la gente siempre tiene. Enjaulados, algo que a mí no me gusta. Claro. Pero en caso de que escojan como mascota, un ave. Muy bien. Tengo la mascota. ¿Qué hago con esta mascota? Ajá. Lo primero, ya tienes la mascota, ¿verdad? Lo primero que debiste hacer antes, fue pensarlo, ¿verdad? Será que, quiero de verdad una mascota, ¿verdad? Si yo quiero una mascota, cuál será la mascota ideal para mí o para mis hijos o para la casa, ¿verdad? Donde vivo. Porque ya una vez que la tienes, bien sea porque la compraste, bien sea porque te la regalaron o porque la adoptaste, la recogiste, ¿verdad? Allí entonces, tienes que ver, ese es un animal que no se vale por sí mismo y al llevarlo a tu casa, ya tú tienes que velar por el bienestar de ese animalito. Es correcto. ¿Y cuál es ese bienestar, verá? Asesorarte bien, si él necesita, ¿verdad? Un plan sanitario específico para la especie animal que tienes. En ese plan sanitario, bien sea vacunas, bien sea desparasitación, bien sea control de maternidad, bien sea cuándo los voy a parear, cuándo es recomendable. Entonces, vamos por parte para que la gente vaya asimilando. Lo primero que, cuando escojo la mascota, ¿por qué voy a escoger la mascota? ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de tener la mascota? Si va a ser para compañía, si va a ser por entretenimiento, si va a ser para ayudar a un niño o un infante que se sienta solo o que no tiene cómo demostrar su cariño, su afecto hacia la mascota. Eso sería lo primero. Segundo, ¿qué tipo de mascota debo buscar según mi situación? Tanto económica, mi personalidad, el sitio donde vivo, mi trabajo y paré de contar. Entonces, ya escogí, ya dije por qué quiero mi mascota. Escojo mi mascota porque se la quiero regalar a mis hijos para que interactúen, para que aprendan el contacto con los animales, le crean esa afinidad entre humano y animal y se intercambie esos sentimientos y aprendan a cultivar que los animales hay que cuidarlos y hay que quererlos. Escogí ya ese, el objetivo de mi mascota y se lo regalé por lo general, siempre las mascotas, o las compro y se las llevo de regalo a los niños, o yo como adulto escojo mi mascota, voy y la compro o me la regalan inclusive. Sí. Muy bien. Tengo ya la mascota, escogí el tipo de mascota y ahora qué hago con esa mascota? Ajá. ¿Qué debo yo saber? ¿Qué debes saber? Ya una vez que tienes tu mascota, bueno, averigua un veterinario, verá que sería él. O sea, lo primero que me llegó la mascota es que lo llevo al veterinario. Al veterinario. Muy bien. Bien sea que lo llevas o que preguntes, verá, ¿qué hacer con esa mascota? Para tener una orientación porque muchas veces tienes una mascota que no va incluso con tu personalidad, verá, o con la de los niños, o el veterinario te dice, oye, ese es un perro que es o hiperactivo o es muy tranquilo, dependiendo del hogar que tengas tu también. O el tamaño. O el tamaño. O el perro es muy grande para un apartamento. Si son pelos largos, si son pelos cortos. O es muy chiquitito. Ajá. Entonces, tienes que buscar un asesoramiento con el veterinario. Ok. Y él te dirá, y de una vez te va a hablar sobre los planes sanitarios de esa mascota. Porque acuérdate que ya lo tienes allí, tienes que ponerle un plan sanitario, bien sea, para protegerlo tanto al animalito de posibles patologías, verá, virus, bacterias que hayan en el ambiente, como también el núcleo familiar. Porque muchas de las vacunas, verdad, de las enfermedades que afectan a los animales, bien sea virales, bacterianas o parasitarias, también afectan a los humanos. Usted puede tener una fuente de zoonosis allí si no tienes un plan sanitario al día. O sea, que lo correcto y lo ideal sería, una vez que me llegó la mascota por el medio que sea, es que debo llevarlo a una consulta veterinario para que chequee cómo está mi mascota. Sí. Si realmente mi mascota tiene las vacunas que le corresponden a esa edad, si mi mascota está desparasitada o no y qué estado de salud tiene mi mascota. Sí. Muy bien. Porque la mascota, recuerda, es un animal. Sí. Bueno, nosotros por taxonomía también somos animales. Ajá. Ella necesita un plan sanitario específico si son, bien sea perros, si son gatitos. Ajá. ¿Qué buscamos en eso? El bienestar de ella siempre va a mantenerla saludable Así como nosotros vamos a chequeos rutinarios, ¿verdad? Con los médicos, así tenemos que pensar también con las mascotas. Ellos por su cuenta no van a poder ir solos, nosotros tenemos que llevarlo. Es correcto. Es como el niño que hay que llevarlo a pediatra. Ajá. Igualito. Sí. Bueno, recuerdo un, uno de mis amigos, porque muchos de los, de los clientes que uno atiende por, por una mascota, ok, terminan. Sí. Pero al final ya se hacen amigos el que uno se hace amigo del veterinario. el doctor Herrera, Miguel Herrera, el pediatra, entonces él me decía, viéndolo a usted, atendiendo al ojo, a la perrita en ese caso que él tenía, dice, recuerdo cuando yo estaba recién graduado, el mismo, trabajo porque yo era pediatra, dice, y los niños no me podían comentar lo que sentían, o que les... Ok. Dice, así mismo ustedes van buscándole dónde le duele, qué siente, pero solamente mirando, chequeando el animalito ahí. Muy bien. Entonces, lo llevé al veterinario y tú me empiezas a explicar cómo está el perrito, ya lo examinaste, todo está bien. La alimentación. Eso es otro. Es muy importante, porque hay un error que se comete con bastante frecuencia que las personas quieren llevar lo que me llevo yo a mi boca e ingiero a la mascota. Y por supuesto, los perritos o los gaticos o la mascota que escojan no podemos, no pueden consumir lo mismo que consumimos nosotros. Para eso están los alimentos para mascotas, para perros, para gatos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal, fíjate, los pienso que son los alimentos concentrados, ¿verdad? Fíjate que tú vas a una agropecuaria y ves alimentos concentrados para perros, para gatos, para robedores pequeños. Inclusive vienen por etapas del animal. Y vienen por etapas. Cachorros. Desde cachorros, animales en crecimiento, animales adultos. Hembras en gestación, hembras recién paridas y animales con ciertos problemitas articulares, porque hay mucha variedad de alimentos. ¿Cuál es uno de los mayores errores que comete la gente? Que empiezan a darle comida, lo que usted dijo ahorita. Lo mismo que yo como se lo empiezo a dar a la mascota. Pueden empezar a desencadenarles problemas metabólicos porque ellos, igual que nosotros, padecen de diferentes enfermedades metabólicas. Ellos pueden agarrarte una diabetes, agarrarte problemas de hipertensión, cualquier problemita allí, ¿verdad? Por la alimentación, problemas de piel que es donde más se ve. Si es que no, que le está alargando el pelo y no es sarna, no es esto, les he hecho diferentes exámenes. A veces la causa es alimentaria, alergias al alimento que le estás dando. Por eso hay que asesorarse y ver cuál es el alimento que le corresponde según la edad, según la raza, porque también por la raza, por el tamaño, por la parte. Acuérdate, los perritos de raza pequeña, su metabolismo es más rápido que el de los perros de raza grande. Y los perros de raza pequeña son más longevos, viven más años que los perros de porte grande, ¿verdad? Tú puedes tener una esperanza de vida de perros pequeños, razas, las razas más conocidas pequeñas, Pudel, Terri, Chik Tzu, ¿verdad? Pequeñitas, de unos 18, 20 años. Perro grande, un mastig napolitano, un pila brasilero, pastora alemana, ya tú ves que la esperanza de vida es alrededor de los 12 años más o menos. Por eso aquel error también me disculpa aprovechar esto que mucha gente le dice a uno, doctor, tengo un perrito que tiene 70 años. Dice 70 años. Sí, porque es que él tiene 10 años, me dijeron que son 10, son 70, o que... La gente tiende a colocar una escala traída un poco de los cabellos según la edad. Yo siempre le digo, es la edad verdadera de él, la edad cronológica y según la esperanza de vida, lo que uno puede calcular si es un perrito joven, si es un perrito adolescente, si es cachorro, o si es adulto o si es un perrito adolescente. Entonces vamos a romper un mito o una realidad. La edad de la mascota. Realmente, la edad de la mascota se saca, como dice el pueblo, que por cada año de uno, la mascota tiene siete. Sí, ajá, fíjate, esa es una escala que monce. No es mentira. Sí, porque, acuérdate lo que te decía, las razas, mientras más pequeñas son más longevas y son también más precoces. Ok. Entonces tú ves, si un, una perrita, por llevarlo a ese ejemplo que es el que más pregunta a la gente, con las hembras, porque dicen, doctor, ya la perrita entró en celo y la quiero montar. Entonces yo lo que siempre les digo es, fíjate su primer celo y es como una niñita en la pubertad que tiene su primera menstruación. Ella aún es una niña que todavía no se ha formado completamente como adulta. Ok. Tú la montas a esa edad, vas a frenar el desarrollo de las demás cosas, porque ahora el organismo, ¿cuál es la prioridad? Esa gestación que está allá. Esa formación de esa nueva vida que viene allí. Entonces tú ves como animalitos que quedan pequeños, quedan flacos, no progresan, porque las montaron muy precoces. Entonces, generalmente en hembrita, después del tercer celo, ya tú puedes ir pensando en que la va a montar. Pero eso vamos más adelante a hablar de la reproducción. Pero, concluyendo el mito de la realidad, la edad, ¿se toma en cuenta cada raza tiene su edad estipulada? Sí, porque si lo llevas a ese calado que un año son siete, entonces tú tienes una perrita pequeña de un año que ya cicló dos veces porque es muy precoz y dices, ah, ya tiene siete años y resulta que ella cicló dos veces, ¿verdad? Y entonces tienes otro perro de porte grande, una perra más grande que ni siquiera ha ciclado o ha ciclado una sola vez a los diez meses. Todavía ella es mucho más joven que esta pequeñita. Entonces no se aplica esa regla de un año. porque dicen que el primer año son diez, el segundo son veinte, después de cinco en cinco, de siete en siete, seis. O sea, la conclusión es que cada raza tiene su edad estipulada y eso se saca por la raza. Sí, y tú ves como unos animalitos envejecen más rápido. Y no se lleva por la edad de nosotros. La cronológica del ser humano no es la de la mascota, es diferente. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de la alimentación porque quedamos que existen alimentos para animales, pero ahora vamos a ver qué tipo de alimentos debe ser y cuándo el alimento que es para animal no le cae bien al perro o al gato. ¿Qué hacemos? Nuevamente estamos aquí con nuestro invitado en la noche de hoy como es nuestro veterinario especialista en mascota quien quedó varias preguntas en el aire. Una es con respecto a la alimentación. Ya hablamos que los animales, las mascotas tienen sus alimentos que son para mascotas y que no debemos nosotros mezclar los alimentos que consumimos con los que tenemos que darle a la mascota. Dentro de la gama de alimentos que hay en el mercado para mascotas, ¿cuáles serían los indicados? ¿Cómo saber si ese alimento es el que le cae bien o no a la mascota? Porque a mí me pasó, yo tenía un juque siberiano y vamos a decir la marca, él las marcas dochao de perrarina no le caía bien. Le caía bien era la de super can y dentro de la super can la de huesito rojo. Esa era de carne, la de pollo no le caía bien y no le gustaba tampoco. Entonces, en caso de la mascota, ¿cómo haría yo para saber cuál sería el alimento ideal para él y en caso de que no tolera el alimento, o cómo hago para cambiar el alimento? Sí, interesante la pregunta porque como ya mencionamos siempre hay un grupo de alimentos para, según el grupo etario, ¿verdad? Diferentes estados del animalito, bien sea cachorro, bien sea crecimiento, bien sea hembras gestantes, adultos mayores, ¿verdad? O adultos, pero que hacen mucho ejercicio porque dentro de las mascotas la gente tiende a criar animales que tienen diferentes fines también, ¿verdad? Hay unos que son animales muy atléticos que son más recomendables que estén en espacios abiertos para que ellos puedan quemar esas energías que tienen. Así como hay otros los que llaman perritos falderos que son falderos porque ellos necesitan mucha atención también de una cosa y no sé si se va a aclarar esto, que antes la gente decía el dueño de la mascota. Se ha ido cambiando ese término al tutor, de la mascota porque ya tú no eres el dueño de esa vida como tal, ¿verdad? Sino que eres más bien el que lo guía y lo protege. Bueno, hay diferentes alimentos según la edad del animal, según su estado, ¿verdad? También según su estado de salud porque hay perritos que tienen algún problema de mala absorción, intolerancia, intolerancia a ciertos alimentos, por ejemplo, esa es una pregunta muy común. Por ejemplo, usted me mencionó unas marcas allí que al perro no la toleraban, le caían mal, ¿verdad? Y uno lo ve porque no progresa físicamente, lo ve siempre. O le da diarrea. O muy pelucado. Mi perro yo lo notaba por la evacuación. Y cuando le cambia el alimento, de repente empiezas a ver lo esperado que son esas heces que se secan rápido, ¿verdad? Es correcto. Y no te hacen... Y voluminosa, con consistencia semiblanda. Muchas veces eso es como ensayo y error, ¿verdad? Tú vas dando hasta que das con el alimento adecuado. Si no dieras con ese alimento adecuado, oye, hay problemita metabólico en ese animalito. Ahí vas al veterinario y hay que hacer exámenes porque fuera que tengas un perro con una patología gastrointestinal que no te está dejando... Problemas de absorción. Ajá, tiene problemas de absorción allí y por más peradina que les cambies les da alimento seco, alimento húmedo, ahora le busques la vuelta, porque muchas veces dicen, no, entonces le empecé a dar comida que yo hago. Pero, ¿qué hace mucha gente? Esa comida que ellos preparan siempre son a base de pasta o de arroz. Es correcto. Muchos carbohidratos para ese poder animalito empiezan a haber problemas y muy condimentadas. Y muy condimentadas, ajá. En cambio, el alimento para perros, verdad, o gatos está formulado con los requerimientos de ellos. Fíjate que en cachorros hay unos requerimientos diferentes a un adulto y en perritos ya muy avanzados en edad también los requerimientos bajan. O sea que, en pocas palabras, todas las marcas y productos que hay en el mercado son adecuados para las mascotas. Sí. Y cuando no das con una, hay que chequear pero no se catalogan ahí por calidad. Como por ejemplo clase A, clase B y clase F. La pintura es así. Así es también con el alimento. Sí, porque hay alimentos y tú lo ves. ¿Y cómo lo diferencio yo? Porque, vamos a hablar en una línea específica purina. Ajá. No sé si se puede ver. Sí, sí, dilo. Tú ves una compañía X que tiene alimentos y ves que esa misma compañía te tiene diferentes alimentos que son más caros, son más económicos y estos son muchísimo más económicos porque ellos ya lo tienen seleccionado así, ¿verdad? Según, estos los llaman premium, estos son comunes y están, son económicos. que entonces yo los saco es por el precio. Generalmente, esa es una forma de guiarse. Generalmente, los premium, oye, y tú ves la, de verdad, la respuesta del animal. Ok. Los ves más bonitos, el pelo más brillante, su estado de carne es más, ¿verdad? Pero antes de yo ver la respuesta, porque eso se ve en el tiempo, a la hora de comprarlo, voy a comprar el producto según el precio. Porque no, como yo no sé de productos, no puedo leer las instrucciones y no voy a saber cuál. O espero que el veterinario sea el que me diga, usted va a comprar la marca tarde. Sí, porque fíjate, al veterinario te puede recomendar una marca, pero así como usted fue, Doc Chao, por ejemplo, no te lo he dado. Cuando me llegó al Doc Chao, oye, ¿cuál fue lo que me dijo? Super Can. Super Can Gourmet. Ese fue el que le cayó bien. No es tan costoso como el otro. No es correcto. Pero si le hizo bien y tú ves que no desmejoró, se mantuvo. Ajá. Por eso te digo, una guía que no es la guía exacta, el precio, sino que lo que uno dice es como una guía. A probar ensayo de error. Pero ensayo de error mejor. Muy bien. Una vez que ya sé cuál es el alimento que le cae bien a mi mascota, puedo mezclarlo porque se comete el error, porque la mascota muchas veces le cuesta adaptarse a comer el alimento de mascota, la perrarina en este caso, para que él se encariñe con la perrarina y llegue el momento en que yo le pongo su comida y se la trague y se la devore sin yo tener que enmascararla con otra cosa. Se debe mezclar el alimento de mascota con otro alimento. Con otra comida. Otra comida, por ejemplo, con proteínas, porque a veces uno entonces lo enmascara con pollo o con carne para que lo pueda tolerar y comer el perro. Fíjate, ellos son muy ávidos para seleccionar, ¿verdad? A veces tú le mezclas el alimento y te van dejando el alimento concentrado en las orillas del plato y se comen solamente la proteína. El pollo o la carne y la proteína animal que le pusiste allí. ¿Qué recomiendo generalmente? Más bien darle un polivitamínico. Hay estimulantes del apetito también que se puede usar y ellos en determinado momento van a tener que devorarse ese platito de alimento concentrado que le pusiste. Porque si sigues mezclando comida con eso, nunca van a dejar el alimento preparado en la casa porque es un alimento que tú preparas mucho más sabroso que las croquetas esas de perrarina. Es el quitarro clave. Es correcto. Porque tú puedes que es muy palatable para ellos y el olfato y el gusto lo llama la atención. Pero en lo que tú le das comida que tú hiciste oye, se decantan por la comida. Entonces no hagas eso de estar mezclándole las dos comidas sino más bien dale pregúntale a tu veterinario qué producto le puedes dar para estimular el apetito de él y vas a ver cómo con el tipo empieza a comerse todo. Para que entonces se encariñe porque hay veces que uno tiene la suerte que le da la mascota de por sí consume el alimento sin tener que ni darle estimulante el apetito ni enmascararle la comida con otras proteínas. Muy bien. ¿No es adecuado dar otra comida aparte de la perrarina o la comida de mascota? Siempre dale porque acuérdate que esto está formulado para ellos específicamente. Todos los requerimientos todos los nutrientes que ellos necesitan están allí. Con la frecuencia ese es otro error que se comete. El cachorro come diferente al perro mediano y al adulto. El cachorro ¿cuántas veces al día se le debe poner comida y qué porción? Ajá. Acuérdate el cachorrito generalmente se adquieren los cachorros ya después del mes de edad porque más o menos la lactancia de la hembra dura un mes y entonces ya al mes empiezan a brotar los incisivos después vienen los caninos que son los formillitos y empiezan a hacerle daño en las peticas a la hembra. O sea ya que hablaste de eso y disculpa te interrumpa ¿debo desprender el cachorro de su mamá al mes o después del mes? Sí. ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es el ideal que es lo ideal? Un mes después. Porque tú ves que ellas mismas empiezan a quitárselo cuando son perritas muy consentidas para que estén miras con una carita así como que Claro y más cuando tiene muro Ajá estos cachorros ya me están cuando tengo ese cachorro de un mes ¿qué alimento debo darle? por eso iba con la frecuencia ¿verdad? Ok Recuerdete que si lo quitaste al cachorrito lo de este él tenía esas téticas Le sigo dando leche Ajá él tenía la comida cuando a él le provocaba ¿verdad? Porque se le acercaba a la mamá a buscar comida y las téticas ahora que ella no tiene a su mamá porque ya está en tu casa ya está en otra casa ¿verdad? Las comidas tienen que ser más frecuentes que a un perro adulto ¿Qué frecuentes? ¿Cada cuántas horas? Ajá Puedes tomarlo unas cuatro veces al día poquitas cantidades O sea, cada seis horas Ajá y después lo vas llevando Generalmente la frecuencia de alimentación del cachorro ha variado es en base a nuestra actividad Por eso Porque como si tú estás en la casa si no estás Pero lo ideal lo ideal sería Lo ideal sería que si tú tienes un cachorro Cuatro veces al día Ajá Lo menos cuatro veces al día muy pocas cantidades Ajá para que lo vayas después llevando a cada ocho horas tres veces al día y después lo lleves a dos veces al día porque todo se hace en base a nuestra vida Ok y no a la de ellos Sí, pero para no perjudicar y poner a pasar hambre el perrito o la mascota Ajá Me dijiste que el cachorro o si le da o si le da esa leche especial esa se usa cuando por X causa la hembra no la pudo amamantar ellos aún están muy pequeñitos y necesitan amamantarse entonces se le dan esas leches esos sustitutos lácteos con teteritos unos teteritos con unas mamilitas pequeñas dependiendo del cachorro pero trata de evitar siempre las leches que nosotros consumimos Entonces a este cachorro de un mes que lo destete de tu mamá le voy a dar leche pero de fórmulas para cachorro No a ese cachorrito que ya tú destetaste y ya te llegó Ajá Generalmente ¿qué se hace? El mismo alimento concentrado se lo das remojadito un poquito o sea tú lo humedeces para que lo vaya ¿Con qué lo humedeces? Con agua Ajá Pero es muy importante con agua No utiliza todas las fórmulas lácteas Ajá porque le puedes producir una diarrea Lo humedeces con agua él se va acostumbrando al sabor Ok Y cada vez es menos la humedad que le estás aportando a eso Muy bien Porque él ya después tiene que consumir esas croquetas duras Duras Porque ellas están hechas así duras Recuerdate que La limpieza también Ellos no se limpian los dientes como nosotros entonces es el mismo roce de la croqueta Muy bien Para evitar que se le quede pegada allí Entonces Entonces el consejo es destete al cachorro de su madre y en vez de continuar con productos lácteos Ajá Voy a darle el alimento para cachorro ablandado con agua Y se lo voy a poner con una frecuencia de cuatro veces al día Ajá Y eso no va a ser que tengo quince días dándole el alimento hermoso No Eso es pocos días Los primeros días Tres cinco días Que se vaya acostumbrando al sabor Otra cosa otro mito otra en realidad Una vez que le sirvo la comida al cachorro al terminar le quito el plato aunque quede comida o le dejo el plato ahí Ajá Eso se hace mucho para acostumbrarlos a horarios Ajá Entonces se la retiro Lo ideal es retirarlo Tú le das y esperas a que él coma Claro Lo que él comió con avidez en determinado Lo que dejó loquito Sí Si tú ves que ya ese último está casi que jugando con esa porque tiene que no retirarle Inclusive si el plato está vacío lo quito también para lavar ese plato y no se contaminó Sí Lo ideal es eso siempre lavarlo siempre mantenerle su Oye Nos queda un minuto Ok Otro sí otro mito otra realidad El lugar Yo debo crearle un sitio para dormir y para alimentar al cachorro o en cualquier sitio se puede hacer Lo ideal es que tú tengas un sitio O sea un espacio para él Nosotros tenemos nuestro espacio en la recámara Él debe tener un espacio de la casa para él Ajá Claro Mucha gente si se los humanizó a las mascotas Pero no debería ser No debería ser Porque cuando tú no estás oye Él tiene que tener su vida lo más independiente posible en el espacio donde tú estás creando en tu casa Tienes que dejarle un espacio de tu casa para él Ok Que él sea el dueño de ese terreno Que ese es el sitio para comer para dormir Ajá Inclusive para evacuar para hacer las necesidades Ajá Y de las necesidades Es preferible que esté lejos de ese sitio donde ellos Ok Pero también Recuerda que en la naturaleza ellos no te hacen donde comen Entonces si este sitio va a ser su sitio de descanso y de alimentación su sitio para las necesidades tiene que ser otro Ok El cachorro creció Ya no es cachorro ya es adulto Mito o realidad Una vez al día o dos veces al día alimentación No Por eso te decía ellos pueden comer una sola vez al día ¿Verdad? Eso es lo que todo el mundo acostumbra Al animal grande Ajá Lo que te decía era porque más que todo eso está dado es por nuestras actividades Bueno por eso Pero si tú puedes darle en la mañana le das oración y te vas y en la noche viene Otra porción Está bien Pero hacemos lo mismo le das come y le retiras Sí No le dejas No le dejes allí porque si no él se acostumbra siempre a dejar porque mucha gente dice no yo le dejo a él todo full rebozado para que le esté comiendo durante todo el día No pero no debe ser Muchas de esas diarreas y cosas que ellos agarran es porque Claro ellos pasan todo el día comiendo Mosca, cucaracha de todo el día Y pasan todo el día comiendo Ajá No y no pasan todo el día comiendo a veces si comieron el poquito que con que ellos se llenaron dejaron esa perola llena de alimento y más bien se llena de moscas y cosas Entonces por eso es mejor darle su ración Bueno En el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo controlarle los esfínteres porque al principio es cachorro y se hace pipí pupú en todos lados pero tenemos que educar a la mascota y eso es nosotros que tenemos que enseñarle a dónde va a ser y cómo controlar ese esfínteres Entonces esa pregunta queda en el aire ¿Cómo hacemos para que la mascota aprenda a controlar el esfínteres y también cómo hacemos para que la mascota no dañe las cosas de mi casa? porque al principio todo lo quiere morder todo lo destruye pero tiene que darle un momento que hay que organizar porque si no mi casa va a estar destruida por la mascota Continuamos con nuestro invitado y el tema tengo una mascota ¿qué debo hacer? Quedaron varias preguntas en el aire una es ¿cómo hacer que mi mascota controle los esfínteres que no me haga pipí pupo en todos lados y ya empiece a hacerse un hábito un horario a la hora de evacuar y hacer pipí ¿cómo hago eso? ¿cómo lo enseño? Fíjate que generalmente así como los bebés ellos comen y evacúan una de las cosas es que tú puedas hacer si yo le acabo de dar comida al cachorrito y yo quiero que él me haga sus necesidades en aquel rincón de la casa no aquí le di comida y una vez me lo llevo hasta allá y le pongo el periódico ajá y cuando le den ganas ya está allá en el sitio donde yo quiera y vas haciendo eso siempre eso es el perro porque el gato es más fácil el gato con la tierrita que hay para gatos ellos automáticamente lo hacen bueno no tan automático también tienes que acostumbrarlo a que debe hacerlo en la cajita con la tierra ajá en su bateita que tiene allí ok y esa es la cuestión generalmente tú le das comida cuando ves que ellos cachorritos comen con mucha vida y borran de carne de una vez te lo llevas al sitio para que cuando le den ganas alse allá y recuerda que ellos van asociando por el olfato por eso te decía ellos no te van a hacer pupú donde ellos comen y duermen porque después eso va a ser una molestia para ellos tienen un sulfato tan desarrollado que no les gusta ajá entonces cada vez que les des comida te lo vas llevando a aquellos sitios ok en el mercado incluso hay sitios los acostumbradores que llaman ajá son para entrenamiento ok rocías donde tú quieres que él haga y él va asociando siempre el olor ajá guiando por el olor y allá es donde voy a ser así como hay acostumbradores también hay como repelentes si tú no quieres que los perritos cuando estén creciendo estén mordiendo aquí los cojines y los muebles y las chancretas y las cosas hay productos que están hechos para que tú rocias allí y ese olor a ellos les molesta y no te va a seguir ni mordiendo ni levantando la pata pero acuérdate que también eso de que ellos muerden lamen todo son como un niño en su fase oral como ellos no tienen manos para agarrar esto y verá que todo se lo llevan a la boca los mueven ellos van asociando verá entonces son cosas que toman su tiempo no es tan fácil como lo que estoy diciendo que no le aplicaste aquí y se acostumbra a esto eso es entrenamiento diario y después ellos como son verá por costumbre ellos van asociando todo muy bien sé que no debo morder aquí sé que si como me llevan para allá hacer pupo entonces me le quiero adelantar a la hora de comer me voy para allá a la hora de pegarle no es bueno le doy con zapato le doy con periódico no no es bueno pegarle ni con un periódico no porque la gente dice que con el periódico ellos van a asociar el gesto del periódico el gesto sí y no les duele y no les duele sí es como los niños caemos en el tema es bueno darle corredas a los niños darle chacletazos no si no es verdad es todo un juego bueno incluso existen entrenadores caninos para eso si tú quieres evitar llegar a eso empieza a entrenarlo y el entrenamiento no es solo para la macota para uno también para que tú aprendas cuáles son esas acciones esos comandos a los que ellos van a obedecer para no llegar al tema de darle con qué le doy con la correa con la chacleta con el periódico enrollado o sea con nada entonces no os tenemos entonces ya saben que a la macota no hay que darle con ningún instrumento hay que enseñarlo de otra manera con un buen adiestramiento canino muy bien a la hora de la reproducción hablaste en uno de los bloques que la primera regla o el primer celo es el que muchos quieren conseguirle la pareja sí cuando debo esperar yo para que mi mascota tenga pareja ajá recuerda lo que decíamos en ese momento el primer celo le va a llegar siendo ella muy joven ok siendo casi que una cachorra bueno que generalmente recomienda uno que al tercer celo ya ella es como como decir una mujer veinteañera ok o sea que lo ideal sería que pase ajá dos o tres celos hasta el tercer celo ajá porque así no no vas a frenar el crecimiento que ella viene teniendo hasta ese momento y hasta cuando yo le coloco le busco pareja a mi mascota porque muchos lo tienen para cría sí por eso lo pregunto hasta cuando le da la edad sí sí fíjate bueno cuando hablamos de que era una mascota que yo hice según según la cultura verdad porque hay quien dice que si tú tienes un animal para crianza ya no es tu mascota sino que ella tiene una explotación pero lo tienes para sacarle cría ajá cuando es lo indicado hasta qué fecha colocarlo para fíjate un animalito más o menos siete ocho nueve años todavía todavía ajá las camadas son menores ajá al principio son muy abundantes después son menores entonces ellos van ya determinando no por edad ella no es bueno cruzarla yo sé que no me va a ahora vamos con la parte de las vacunas la mascota es igual que los niños hay que vacunarlos y nosotros los seres humanos ¿cuál sería el plan de vacunación de una mascota? vamos a comenzar desde el principio y las demás vacunas ¿cuál es la primera vacuna que se le aplica al nacer? fíjate generalmente si el cachorrito que tú adquiriste viene de una perrita o de una gata que tenía su control sanitario al día ¿verdad? bueno al mes tú lo vas a desparasitar que son como las cuatro semanas de edad a las seis semanas la repites y empiezas con el plan de vacunación le pones una vacuna que debe ser reforzada en caso de caninos de perros vas a usar la cestuple generalmente son seis vacunas en una o sea la primera vacuna que le coloco es la cestuple ajá vas a usar tres dosis de cestuple ¿qué me cubre la cestuple? con una frecuencia ella te cubre no sé si tú vas a escuchar parvovirus que es un un virus gastrointestinal que es muy severo una diarrea sanguinolenta muy profusa una gastroenteritis una gastroenteritis y una gastroenteritis hemorrágica severa ok parvovirus coronavirus ok que también es un virus gastrointestinal tienes el moquillo el moquillo es todo un síndrome produce problemas respiratorios problemas neuronales oye ok es muy fea la muerte con él tiene la hepatitis ajá hepatitis viral canina tiene la lectospirosis ok y tienes para influencias que son más que todo afecciones respiratorias eso en perro ya va ya va ¿cuántas dosis debo poner de esa vacuna? pones una dosis ajá que debes reforzar a los 21 días ajá a las 3 o 4 semanas ajá luego vuelves a reforzar esa misma entonces completas 3 dosis de cestuple y a los 4 meses de edad si él es hijo de una perra que tú desconoces su plan sanitario ajá le pones la rabia la antirrabia que es una sola dosis ahora si tú sabes que viene de una perrita que tenía todas sus vacunas al día se la puedes poner a los 6 meses pero generalmente son 3 dosis de cestuple que empiezas al mes y medio 3 dosis de cestuple que voy a poner una al inicio una al mes o a los 21 días ajá y la otra refuerzo a los 21 días igual a los 21 o los 28 días si mi macota viene de un perro que está con todas las vacunaciones le pongo la de la rabia a los 6 meses ajá si no se lo pongo a los 4 meses muy bien que otra vacuna ajá en ahí ahora en el mercado otras vacunas adicionales no sé si has oído el término tos de las perreras como yo le digo a la gente siempre la tos de las perreras es como estas influencias que agarran los niños en los en las que tú ves que los niñitos siempre como una vacuna de la gripe ajá entonces se le pone esa vacuna para evitar a qué edad se la pongo esa generalmente o la intercalas con las vacunas esas o la pones después de haber puesto las de la cestuple ajá puedes poner que son vía nasal ajá hay unas para la yardia porque también ellos también cuando pongo esa también lo vas poniendo en ese mismo periodo empiezas con la cestuple porque debes reforzarlas a esos a esos tiempos y después te vas con yardia y con la 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 mk que es esta después que coloque todas esas vacunas cada cuánto tiempo debo reforzar o colocar vacunas en mi vacuna anualmente anualmente que vacuna le pongo anualmente ya tú vas a reforzar solamente con cestuple y solamente con rabia ok ajá más nada pero eso es lo que habitualmente uno hacía ya hay una tendencia de que están teniendo que repetir las las vacunaciones más frecuentes casi que dos veces al año porque cada seis meses si porque se están viendo variantes verdad de ciertos virus que están ajá están causando daño a pesar de que tú ves ya él está vacunado pero oye le volvió a dar esta cuestión ok y porque hay una variante o sea que la la tendencia actual es la tendencia actual es cada seis meses reforzar la vacuna y fíjate que uno desparasitaba generalmente uno desparasitaba unas tres o cuatro veces al año ahora se está viendo la necesidad de desparasitar casi que mensual ajá ahora vamos con eso la desparasitación lo desparasitea al mes de nacido cada cuánto tiempo dejo desparasitar desparasitea al mes repito a las dos o tres semanas ok refuerzo y después después esperas un mes dos meses y vuelves a hacer lo mismo vuelves a desparasitar y después y repetir a los quince o veintiún días parece que generalmente yo lo hacía cuatro veces al año ahora me dicen verá por paper que tú has leído la tendencia actual es que casi que mensualmente vas a tener que estar desparasitando porque tú estás sacando gente que saca al animalito a pasear a la calle a jardines entonces la tendencia actual es que desparasito mi animal mi machota mensual si hazlo cada dos meses porque acuérdate que si tú le das al mes y repites a las dos o tres semanas ya te tomo dos meses entonces hazlo pero ok vamos para que los seguidores los que nos ven desparasito en el momento refuerzo a los quince días y después repito dos meses para hacer el mismo procedimiento y siempre varias el producto ok hay unos desparasitantes que te actúan contra parásitos redondos parásitos planos pero eso eso me lo orienta la idea sería mi veterinario no yo ir a un sitio mira dame un desparasitante si porque igualito el veterinario debe llevar el control de los desparasitantes que está usando con él y las vacunas que está usando porque también con las vacunas pasa esto mucha gente te pone una vacuna séstuple de un laboratorio y después viene y te refuerza con otra séstuple de otro laboratorio no usaron la misma cepa pero ya eso lo hace vamos a organizar un poquito ya vamos a hablar del primer año de la mascota eso lo hago como dijiste después que mi mascota pasó el primer año ¿cómo es el chequeo con el veterinario? llévalo por lo menos una o dos veces al año cada seis meses sí porque el chequeo debe incluir también exámenes hematológicos ok porque fíjate que lo que más verdad lo más frecuente con las mascotas es que te dicen otro que tiene pulas tiene garrapatas ¿verdad? esos son animales que son vectores de muchas enfermedades ¿verdad? parásitos sanguíneos que oye son mortales para ellos entonces lo ideal es que le hagas un chequeo dos veces al año que ese chequeo te incluya un examen una hematología un examen de S examen de S todo lo que puedas porque muchas veces te dicen no pero dile a los seguidores una hematología un examen de S y que otra cosa le voy a decir lo ideal hematología examen de S ok en su chequeo anual y una o dos veces al año con los refuerzos de la vacuna muy bien séstuple rabia y el examen físico que hace el veterinario muy bien mi mascota medicamentos tenemos la costumbre que queremos usar mis medicamentos del ser humano a los animales ok son los mismos o tienen concentraciones diferentes o deben ser diferentes muchas veces son los mismos pero también el vehículo es diferente por eso o hay incluso que tú ves que el de humano es en una pastilla sin recubrimiento y el de pero si tiene una cubierta entérica muy bien verdad ajá porque acuérdate todo es diferente la capacidad la concentración del ácido entonces en pocas palabras porque nos quedan dos minutos el tema es extenso y todavía me queda sí siempre usa los de uso veterinario no debes usar los medicamentos que usamos de consumo diario nosotros los sí a menos que el veterinario te lo recomiende porque ahí él ve pero no automedicar la mascota no automedica no automedica con medicamentos que usamos el ser humano ya que ellos tienen medicamentos que la composición puede ser igual pero la concentración es diferente o la presentación o la cubierta entérica el vehículo para encontrar entonces señores no debes darle los medicamentos que estás consumiendo tú a tu mascota porque puedes empeorarle no automediquen a la mascota muy bien la mascota la enfermedad la vamos a tratar en otro tema porque nos quedamos cortos en el tiempo llega el momento final de la mascota cuando ese momento llega nosotros no queremos es doloroso a mí me pasó tuve que sacrificar a mi mascota porque ella tenía una atroces en la cadera y le dio dos ACV y en el último ACV tuvo una complicación que no se recuperó ¿cuándo yo decido que este es el final de mi mascota? fíjate que aquí en tu caso que tú digas yo decido como si tú fueras la única persona que tiene la mascota pero si es un grupo familiar ¿verdad? es una decisión que afecta a toda la familia ¿verdad? generalmente cuando se decide sacrificar ¿verdad? lo que se llama hacer la eutanasia en el animalito y es una decisión que se tomó en conjunto la familia y el médico veterinario porque generalmente son animalitos que ya están desahuciados ¿verdad? ya no tienen remedio por decirlo así y hay que tomar esa decisión antes de seguir porque pues la finalidad de mantenerlos a ellos irle dando la mayor calidad de vida posible si ya tú ves que es difícil mantener una calidad de vida posible para ese animalito que lo que está sufriendo fíjate que a veces ellos síntomas que ya tú ves que ya están padeciendo mucho ya no te buscan cuando ellos siempre son tan apegados a uno se aíslan se aíslan ¿verdad? están deprimidos es mucho menor dejan de comer entonces a veces es duro tomar esa decisión pero hay que hacerla y cuando se hace que es algo que yo siempre le digo a mis clientes siempre tienen que tratar ellos de estar presentes generalmente uno los los duerme ¿verdad? los pone en sedante mientras ellos están durmiendo ¿verdad? que ellos estén con él le hablen así como lo trataban desde siempre que con ese mismo cariño pero a mí no me hicieron eso con mi perro porque si tú me dejas a mí solo con ese perrito él está más estresado porque se fue todo el mundo de la casa pero aquí en veterinario me dijo vete no te puedo tener aquí viste yo les digo a ellos porque es duro para ti y duro para tu mujer fíjate porque que hace uno primero les pones un sedante donde ellos van a ir cayendo ok después que ya él se durmió es donde viene ya la parte de ponerle la otra entonces es lo que yo digo despídense de él despídense con todo el cariño que le tuvieron palabras cariñosas todo eso cuando ya él se duerma y yo te diga ah mira ya se durmió ahora si pueden salir y me dejan a mí solo ahora viene la inyección de tanto bueno tú sabes que estoy reviviendo ese momento y es duro yo lo sufrí mucho y cuando llevé a Zeus porque se llamaba Zeus al sitio donde le iba a ocurrir él pensó que lo iban a bañar como siempre y entró feliz cuando me entrega una caja ay te lo digo sinceramente a mí se me partió sí por lo tanto son decisiones muy duras muy dolorosas y después qué hacer con la caja ahora porque se acabó lo que tocábamos al principio de la entrevista que tú me decías si la cremación o el entierro ahora hay servicio de cremación pero para la mayoría de la gente entierra a sus mascotas en el patio de la casa pero fíjate que en ese momento estábamos en la época de las guarimbas y lamentablemente estaba todo cerrado por las guarimbas y la lista para cremar los perros era larga entonces yo no pude esperar que me lo cremara opté porque me dieron mi caja con mi perro y lo llevé detrás de Babilón está el sitio de de sanamiento y lo entregué ahí y me dijeron y eso que yo le dije a un perro que acabo de hacerle la eutanasia bueno déjelo ahí que nosotros nos encargamos sí porque hay diferentes cosas hay gente que los quiere enterrar hay gente que los quiere cremar o hay gente que llama a otros para que dispongan del cadáver y del cuerpo todo es la decisión de la persona ahora vamos a la parte alegre ¿cómo sé yo que mi mascota está feliz? con su dueño y con su casa y con su vida fíjate ¿cómo sé si está feliz y si se adaptó a mi casa? generalmente primero se adapta uno a ellos que ellos a nosotros porque basta un ratico para enamorarse de una mascota lo que hablábamos todo lo contrario a aquel animal deprimido que ya quiere irse de este plano no las mascotas tú la ves los signos más característicos la colita meneándose si son los gatos cómo se te apapachan allí se te recuestan eso ellos siempre te van a buscar ellos siempre en la casa ellos ven nuestras familias como una manada y ellos siempre van a seguir a un líder y ellos se integran al resto de la manada todas las actividades ellos las quieren hacer con uno entonces cómo te demuestra que una mascota es feliz fíjate cómo te sigue cómo está siempre contigo cómo te busca cosas y te así la acostumbraste a jugar y a la hora que me vaya de viaje porque a mí me pasaba yo viajaba en esa época mucho fuera de Venezuela y no tenía quien me cuidara la mascota no porque era un perro grande y todo lo demás y la familia tenía que viajar conmigo cómo dónde cómo hace una persona así para que la mascota se quede en un sitio que no note la diferencia de su casa de su amo de todo cómo hace fíjate hay diferentes sitios verdad donde ellos te alojan la mascota por equis cantidad de tiempo hay unos que son muy fríos donde los meten que sin un canino rapidito porque aquí Arturo está haciendo más señas que un semáforo así como hay otros donde son muy familiar y te lo tienen junto con la manada y ellos allí están hasta dentro de la casa pero esa guardería o ese sitio tú ves que los meten en una jaula por eso te digo eso que los meten en la jaula es muy frío ese trabajo en cambio el sitio donde tienen es una manada y ellos se integran ahí con el resto de animalitos y andan todos juntos y yo lo que hice es que le dije a la veterinaria mira si no me gusta me cuida el perro y que hizo ella se lo llevaba para su casa lo tenía como un hijo más entonces yo notaba que estaba más feliz si hay diferentes sitios hay que buscar el más adecuado el más cálido bueno redes sociales y donde localizaste bueno las redes sociales yo soy un amante de la naturaleza y del espacio la mía es arroba endritona en instagram y también tengo un arroba tonatgeo haciendo un juego de palabras con natgeo ese es uno donde yo tengo más que todo cosas de la naturaleza yo soy aficionado a la fotografía muy bien donde estás para que te contacten para cualquier duda que quedó en el aire yo hago muchas visitas a domicilio o si no estoy en el planeta animal veterinaria donde queda ese es más fácil de conseguir porque justo detrás del saime de la lara en el mini centro comercial espartaco ok ahí estamos teléfonos tienes para que te contacten o no o por las redes por las redes sociales bueno 0414 248 79 47 bueno ya saben aquí tenemos a un especialista en mascota hablamos nos inclinamos más a perros seguro ustedes se preguntan y los gatos que pasó y las aves bueno si ustedes quieren que mi invitado esté nuevamente con nosotros hablando de mascota pídanlo y hablamos entonces sobre los gatos sobre las aves y sobre otras mascotas y por supuesto podemos hablar otro tema sobre las patologías o enfermedades que afectan a tu mascota bueno bendiciones para todos feliz noche agradecido contigo muchas gracias por la oportunidad claro bendiciones para todos agradecidos con ustedes estamos directo en vida y salud con el doctor José Gregorio Rodríguez por 97.5 FM ya se nos hicieron las 9 pasadita las 9 bye bye y en los domingos en el canal de youtube vida y salud VQTO feliz noche y ya saben cuiden tus mascotas te llegó la mascota que debes hacer ya te dijimos lo que debes hacer amala quiere y cuídala porque es un ser un ser vivo que debes querer y apreciar igual como tú te quieres y la vida es bella bendiciones para todos amén vida y salud llega en nombre de atención integral de la mujer y del hombre el lugar ideal para ti graduaciones montesco farmacia SAS a tu lado donde estés repuestos valenzuela lo mejor en repuestos para tu vehículo no no ¡Gracias!